De la mesa chica de Juan Manuel Urtubey, me está confirmando que el acuerdo con Lavania ya está firmado. Fuente oficial de la mesa chica, el jefe de campaña para ser claramente, me está confirmando que es concreto el acuerdo con Roberto Lavania, siendo las 13.19 del mediodía. Te hago una pregunta a vos y después a Adrián también. ¿En qué quedamos con la alternativa federal entonces? ¿Qué quedó de alternativa federal? Gonzalo. Mira, yo creo, Lorena, y esto todavía no te lo puedo confirmar, me parece que ya no queda nada porque intuyo que sí, el acuerdo que firman Urtubey y Lavania va de la mano del acuerdo que ya Lavania tejió con Margarita Stolbizer, con Miguel Lipschitz, etc. Eso debería ir por afuera por una cuestión partidaria de lo que es la alternativa federal. Porque si bien Lavania es un hombre de extracción peronista y comparte eso con Juan Urtubey, la realidad es que incorporando actores políticos como Stolbizer o Lipschitz que vienen, en el caso de Stolbizer del Geno, en el caso de Lipschitz del socialismo, debería hacerse este acuerdo en el marco del consenso 19, que involucra a distintos partidos políticos. De hacerlo en alternativa federal sería un acuerdo netamente peronista y me imagino que si esto sigue incorporando la figura de Stolbizer y de Lipschitz, debería hacerse por fuera. Con lo cual, me parece que matemáticamente esto debería resolverse por fuera, entendiendo, Lorena, y también dejando la pregunta latente de qué es lo que haría el gobernador Schiaretti, que era hasta ahora el mandatario que le daba sustento político a ese acuerdo. En el cual estaban en la mesa Maza, Pichetto, Urtubey, y también eventualmente en su momento Roberto Lavania. Pero por ahora, lo que me están diciendo es que el acuerdo con Lavania ya está cerrado y que sería por fuera del marco político de Argentina Federal. Bien. Adrián, ¿qué queda? Alternativa Federal. Y bueno, ¿hasta dónde esto va a impactar, este nuevo acuerdo que acaba de confirmar Gonzalo Asís? Sí, se potencia un poco más, justo ahora estoy recibiendo un llamado, pero se potencia un poco más ese sector del medio. A ver, incluso desde el punto de vista formal no puede existir más Alternativa Federal. No, claro, ya está. Porque necesita, así como cambiemos para incorporarlo a Pichetto y algún otro sector, necesita llamarse distinto y armar una coalición más amplia, lo mismo necesita Consenso 19 y Alternativa Federal. Para incorporarlo a los socialistas y hacer una interna entre ellos, tienen que formar una nueva alianza que pasará a llamarse distinto. Alternativas federales o alternativas varias podría llamarse. Claro, pero lo cierto es que tienen que formalizar hoy una nueva interna, una nueva alianza, para que, con un cambio de nombre y alguna otra estructura, para que puedan competir en una interna. No pueden dos partidos competir en interna entre sí, sino son parte de una alianza. Exacto, tal cual. Gonzalo, tenés más información, te escuchamos. Bueno, no, acá me están confirmando Lorena entonces que Alternativa Federal no estaría compitiendo entonces en el marco de esta interna y que yo voy leyendo lo que me llega por el teléfono. Que por lo pronto sería un espectro político nuevo, no está confirmado que el nombre se mantenga en términos de Consenso 19, esta es la negociación que están llevando a cabo en este momento, pero que no sería Alternativa Federal porque eso supondría hablar de candidatos de corte o extracción peronista. Con lo cual esto estaría tirando o echando por tierra lo que Lavagna viene construyendo con Stolbizer y con Lipchitz, por citar a dos personas de renombre. Con lo cual incluir a Lipchitz y a Stolbizer en este acuerdo en el cual también entraría Juan Manuel Urtubey implicaría, según me están diciendo, no hacerlo en el seno de Argentina Federal que es claramente un espacio político de corte peronista ligado a los gobernadores. Gonzalo, ya nos acaban de confirmar, aquí la producción, Lavagna, presidente, Urtubey, vicepresidente, sin paso. Ya está confirmado el acuerdo, confirmada la fórmula que vos adelantabas, Lavagna, candidato a presidente, Urtubey, vice, sin paso. Así que, ¿van directamente ya a la ficha electoral? Sí, sí, la misma información que está, nos está llegando todo así en vivo, para decirlo de alguna manera. El minuto a minuto, sí, exactamente, sería ese el acuerdo. Insisto, todavía no está formalizado, pero la información que manejo es exactamente la misma. Sí. Y Graciela Camaño, posiblemente, candidata a gobernador en la provincia de Buenos Aires, para buscar ese espacio del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Más cara de peronismo hay aquí que la alianza de Pichito con Macri. Sí, una noticia en desarrollo, que se produce mientras estamos al aire. Esto está pasando en este momento. Pero bueno, lo cierto es que iría Lavagna arriba, Urtubey abajo, y sin paso, y con Graciela Camaño y con Manes. Gracias por ver el video.